Vamos a ver cómo editar grupos. Para editar un grupo entra en la pestaña grupos y haz clic sobre el grupo que ya has creado. En la pantalla del grupo haz clic en editar en la esquina superior derecha. En la parte izquierda puedes ver y editar los datos de identificación del grupo como su nombre, su imagen y su descripción. Además puedes activar el código de grupo si no lo habías hecho cuando lo creaste y copiar aquí el código de grupo. También puedes cambiar quién administra y evalúa el grupo si tienes a otros profesores entre los usuarios asociados a tu cuenta y puedes borrar el grupo haciendo clic en eliminar. En la parte derecha en miembros puedes añadir o quitar miembros del grupo. También puedes añadir o quitar contenidos, es decir, cambiar los manuales asociados a tu grupo. Puedes quitarlos o ponerlos haciendo clic en cada casilla. Puedes usar la barra de búsqueda y la opción ordenar para localizar más fácilmente el manual que buscas en el caso de que tengas la biblioteca completa. Una vez hayas terminado de hacer los cambios que necesites, recuerda hacer clic en guardar para que se puedan aplicar y volverás a la pantalla principal de tu grupo.